... irnos y despedirnos de este segmento con la canción Inolvidable. Gusto verte Pablo, chau Kiko, felicidades. No sé qué pasa, que no puedo dormirme sin pensar en ti. No sé qué pasa, que no puedo estar sin mirar atrás. Se me va la vida esperándote. Que los ángeles del destino te traigan aquí. Eres inolvidable, inolvidable como la verdad. Inolvidable como tu calor, como tus besos, como tu amor. Inolvidable como lo que no se puede olvidar. Tanta esperanza, llevarte siempre adentro. Eres inolvidable, inolvidable como la verdad. Inolvidable como tu calor, como tus besos, como tu amor. Inolvidable como lo que no se puede olvidar. Inolvidable como la verdad. Inolvidable